Música Minecraft muy pronto habrá una serie muy ricolina en el canal de Minecraft y quizás con esa serie o otra pueda hacer otra para hacerlo en directo pero no sé, no sé, no sé, ya se vería, ya se vería, jete Madre mía, sabroso, eh Sabrosura, a la sabrosura Vale, vamos a coger más ¿Coméis? ¿No coméis? Hola Es que sabéis lo que pasa Que para meter a más tendría que ponerle un techo a todo porque si no se salen y aquí se arma la de Dios Imagínate, se sale uno y se sale uno roca rosa ya fusionado y se sale aquel gatete rosa Serían aquí a comer, a soltar cacas y se arma aquí la de Dios y se comen a todos en line y a Dios granja Ese es el miedo que tengo yo, ¿vale? Por eso no meto a más porque tengo miedo Pero sí que podría meter a más fósforos que no crean tampoco mucho problema y tienen ya... Vamos a ir a por más rositas Que vamos a mezclar fósforos Venga, que sí, que me habéis convencido Vamos a mezclar más más fósforos con otros dos o tres yo creo que vamos sobradas Ven para acá Eres el elegido Tú también Y tú también Bueno, tú no A ver ¿Quién es el elegido? Este que está muy sólido ahí me parece que es... No, no, no Vamos a ver Vamos a ver He dicho uno Ya está ¿Vale? Estos tres los vamos a meter en el... Con los fósforos Así es que uno por ahí Otro por aquí Y otro por aquí ¡Hala! Ya podéis proquear Pro... Procrear ¿Vale? Es que estoy por hacer otro gato Pero es... No No, no, Bianchi No No hagas cosas de las que te puedas arrepentir Venga, convertiros Dios mío Quiero ver conversiones Ya No 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 Yo quiero este O sea, este plor Madre mía No sé qué flores Pero vamos A ver Ahí Tenemos 600 Por lo tanto Vamos a ir a... A la cueva A ver que os veo Nunca me lees mentira Siempre me lees Hombre Si te parece tener 10 slime mucho Pues pon 7 slime entonces Y... Y si te preocupa Que se mezclen mal Ponle caja de música A los corrales Hacen que los slimes Salten menos Vale, gracias Esos slimes siempre felices Porque su dueña Los cuida bien ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Serie de Minecraft En support Digo... Digo... Survival ¡Juegan a todo! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Los youtubers ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los youtubers? Ve a las recompensas Del blue Es verdad Siempre se me olvida Gente ¿Qué puedo hacer Para que me perdones? Mmm... Tuvo suerte La Bian ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Bianchi Por si no sabían Mi color favorito Es el negro El mío Es el violeta En la azul Y el negro ¿A que no os habíais Enterado? Por mi... Overlay Creo que era El slime de cristal ¡Uh! Ese flor que quieres Es el que te dije antes Hay una nueva cueva Escondida en la cantera Donde hay nuevos slimes Vale Vale ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se me ha cerrado El multi... El multi Cha, gente Madre de Dios Ya os digo yo Que hoy es el día De los fails En directo A ver ¿Te abres? ¿Te abres? ¿Hello? Sí Ya se ha abierto Vale Vamos a continuar Vamos a meter aquí A ver Red de aire 400 Y había dicho yo 300 y pico ¿Sabéis lo que os digo? ¿Y qué comen estos? Que no me acordaba Carne 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 O sea Gallinas Vale Espérate 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 Yo no me voy a acordar De qué comen gallinas Los voy a tener hambrientos Ya lo veréis O sea Como no me lo recordéis vosotros Los slime roca mueren Yo creo que con que le ponga Mira ya está Con que le ponga estos Yo creo que ya están Que trinan ¿No? Supongo Si no Mal vamos Madre de Dios ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? La virgen Que me acaba de dar Y Que eran cuatro Bueno pues Pues ya está Ya están todos Ahora cualquiera Pasa ahí A recoger Esos pros A ver lo que te digo Madre de Dios Que quiero Captura de pantalla De este momento Dios mío ¿Me queréis sonreír Algunos? Si ese me está sonriendo Captura de pantalla Las capturas de pantalla Ya sabéis que van Para las miniaturas Cuando subo los vídeos A Youtube Que por cierto Me habéis preguntado Muchísima gente Que si no voy a volver A hacer unas especies De intro En los sim 4 Como el primer capítulo Que hice En el En el En el capítulo En el primer capítulo De Vampires ¿No? Pero os tengo que decir Que si va a haber De vez en cuando De vez en cuando No en todos los vídeos Va a haber una pequeña introducción Porque cuesta bastante Eh Hacer esa historia ¿No? Hacer que los sim Hagan lo que Tú quieres Que se haga En ese momento Y luego ponerle la voz Editarlo Así es que Es todo muy random Pero bueno De momento Madre mía Si es que Vamos a ver Vamos a ver ¿Veis cuántas Frutas tienen? O sea No se van a morir De hambre Ya os lo digo yo Que no se mueren De hambre Vale Pero es que estos Nos han convertido Tío ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Vale Perfecto ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer tú también? Come Bien Bien Por fin se ha hecho otro Vale Pues vamos a ir A coger agua Que hay poca Ahora os veo Ya sabéis Que el multichat En el que salen Tanto el chat De Twitch Como el de Youtube No se por qué No sale Cuando estoy Dentro del juego No se por qué Pero bueno Tan 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 Vale Rellénate Está guapa A mí No Esa gallina Esa gallina Es mía Esa gallina No Esa gallina Es mía Esa gallina Es mía No me seáis Que turbio Se va a poner Esto Gallina Para mí Gallina Para mí Pollos Para mí Pollos Para mí Que tenemos Que tenemos Que ir Alimentar Al gordo Que madre mía Que gordo Sabes O sea Hay He sido Imbécil Tú para mí Ven para acá Que te voy Eres privilegiada Espérate que no sé hablar Gente Que tengo dos años Y no sé hablar Eres privilegiado Y te vas a venir Conmigo a la granjita Con tus fotos Los hermanos Bueno con tus hermanos Bueno con tus hermanos Ya son tus hermanos ¿No? Papapapam A ver Usted Usted Aquí Ala Ya puedes ser feliz Por el resto De tu vida A ver Las gallinas Las vamos a poner Mientras tanto Los pollos Por aquí Y las gallinas Se las vamos a ir A llevar A los otros A los Estos ¿Cómo se llaman? Los de lava Estos Que explotan tanto Madre mía Para coger eso Yo me aparto Yo me aparto ¿Eh? Las gallinas Van a morir Pero vamos Usted Para mí Hola Hola No exploten No exploten No explodéis Por favor Por favor Gracias Gracias Venga ya me voy Os dejo solos Que miedo Mira Entre los radiactivos Y los otros Me dan un miedo Que Que Vamos Que Vamos A ver Madre mía Otro logro Desbloqueado Que me dices Y aquí Voy a poner Red de aire Ahí Ya no os podéis salir Malditos seres Y los únicos Y los únicos Que me faltan Poner También Son estos Y estos Subirlos Si es que me falta Todavía por hacer Un montón De cosas Os voy a leer Presiona la tecla M Para revisar El mapa Por si te pierdes Ya lo sé Muchísimas Gracias Misael Bianchi Acaba de leer Este comentario La verdad Es que sí El mapa El mapa se abre Apretando la M Creo Sí Sí Compra una mejora En el club Revisa la casa El club El club La comida favorita De los Bun En la gallina Es caramujo Es caramujo Cuidado Como hay tantas gallinas Bianchi Siempre sube Tus colores favoritos Y me acuerdo Cuando te conocí En Instagram Me cambiaste la vida Había una persona Muy linda Hermosa Buena Que la amo Con todo mi cocó Y siempre te amaré Que bonito Por favor Tengo un erizo Un erizo De peluche nuevo Y le he puesto De nombre Pascasio Pobrecito Tío Como sufra La misma suerte Que Pascasio Real Mal vamos Pueden mejorar Los gallineros Y los jardines Eso sí Es verdad Si es que tengo Que hacer muchas cosas Gente Son los slimes De cristal Vale 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 Vamos A continuar Continuation A ver A esto Le podemos poner Una mejora ¿No? Le podríamos Poner Cierra No 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 me podemos Poner de momento Nada Ya Ya se han hecho Los tres Si es que sois Amor Sois un amor Tomar 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 Que comáis No coméis No coméis No No coméis ¿Queréis comer? ¿Queréis comer? ¿Queréis comer? ¿No? ¿No coméis? ¿No coméis? ¿No? Pues no No coméis Pero tío ¿Qué me estás Comentando Tío Estáis viendo Eso Gente Me parto Me parto Me parto Yo con estos Slides Me parto Vale A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí El dorado Sigue subiendo O eso parece Así es que Todavía Le voy a dejar Por ahí Y a ver ¿Qué le puedo poner Por aquí De mejora? Le vamos a poner Esto Para que crezca Y rápido Y sabroso Sabroso Sabrosones Sabrosura 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 Uy Que le doy A todos De comer Menos Uy Uy Que no me acordaba Yo que tenía Que coger Estos Flores Hola Hola Gracias Me podéis dejar No no Ya está Ya ha terminado Ya ha terminado ¿Vale? Ya podéis seguir Con vuestras Cosas Oye Oye Un momento Y si Tengo una duda Existencial Gente O sea Tengo un Flor Dorado Si cojo Un slime Rosa Por ejemplo Le doy un Flor dorado No 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 Para encontrar Tu casa Más fácil Presiona R Y si quieres ver Un poco mejor En la oscuridad Presiona F Y se Prenderá Una linterna Oh Gracias ¿No sabías? No No sabía yo Eso Imitando a los atigrados Jugando con la comida Bianchi ¿Te gustaría salir A explorar El mapa Ahora después? Es que estoy intentando Conseguir más Más cositas Que sé que queréis Que explore el mapa Pero es que Necesitamos cosas Gente Bianchi Nunca te cambiaré Por nada Le doy lo mejor Que me pasó Me cambiaste la vida Y si me hacen elegir Entre la vida eterna O salvarte la vida Te amo a ti Porque sin ti La vida eterna No existe Oh Dios Que cositas Más bonitas No me diréis eso Los dorados No se pueden combinar Ya me estaba haciendo Yo una Ilusión Gente Bianchi ¿Qué pasa? Jekar Los flor dorados No combinan Con ningún Enline Algo triste Sí Porque si se pudiera El juego sería Mucho más fácil Y le quitaría Los ido La verdad es que En realidad Tienes razón Oh ¿Qué me dices? Hola Vale a ver Eso por ahí A ver Sigue estando A 348 Vámonos a irnos A dormir Y os prometo Que a ver Si Si podemos ir Ya A ver ¿Cómo que comprar? No entiendo esto Gente Gente Explicadme esto ¿Qué hago? Ganarte otra vez Mi kokoro Gente No entiendo esto ¿Qué es esto? Un logro desbloqueado Y todo ¿Sabéis? O sea Regresar al rancho Vamos a darle primero De comer A estos A echarles de comer Debería de poner Un recolector de pros A estos Ya O sea 500 Me da igual Me da igual Que valga 500 O sea Me recolectáis Los pros Ya Ya de ya ¿Vale? Ostras Y los otros Ya sabía yo Que se me iban a olvidar Los otros No me lo recordáis Gente De que los otros Necesitan gallinas Los otros Hola Juanqui Los otros Necesitan Gallinas Oh Dios mío Palomitas De mantequilla Que me ha comprado Vale a ver Preciosos Yo me aparto Madre mía Se la han comido Así Fagan folio ¿Sabes? Eh 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 Hola Gracias 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 Se han quedado ya O sea Madre mía ¿Qué hago con esos? Gente Y si Y si los Flor Boom Los Los fusiono Con los rosas Es que Es que si no Me voy a quedar Sin gallinas Y estas gallinas Tienen que ir Para el gordo Que de hecho Vamos a ir al gordo A darle de comer Algunas gallinas A ver Yo creo Que así Mira He dejado La pareja Una pareja Otra pareja Y otra pareja Ah no Aquí hay dos Pues tú sobras Ya está Vamos a ir A por el gordo El gordo estaba En la cueva A ver Bianchi me voy Y veré Y chatearé En la table De mi mamá Así que si ves Una tal María De Los Ángeles Robles Soy yo Bye Te amo Eres la mejor del mundo Vale Muchísimas gracias Joaquín Este Joaquín Es igual de cusi Que yo Ay Dios mío Compras hasta El rango 12 de club Pero Y ¿Para qué compro eso? Misael Hay 28 mejoras Por ahora Pero esas mejoras Valen mucho la pena A ver Sirve para mejor Para mejorar El aspecto Del rancho Además de darte Algunas mejoras Y gracias al club Podrías editar Tu rancho A tu estilo Esas mejoras Cuestan dinero Cuanto más mejor Es más caro Estará Lo más caro Está en 150.000 Hola Manu ¿Qué tal? Madre Mía Creo que me acaba De dar Un patatoncio Los online roca Comen verduras Esto lo hace Mira que el gordo roca No come gallinas El gordo roca Come verduras Como las zanahorias O remolachas ¿En serio? Pues yo no sé Quien me ha dicho Que comía gallinas ¿Eh? Vale pues Zanahorias Vamos a por zanahorias A ver Zanahorias y remolachas Pero remolachas No sé si voy a tener A tope Vale a ver Os devuelvo Vamos a darle Las gallinas A estos gordos De aquí Que tengo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pedrín Sí, 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 sí Yo las dejo ¿Ya os las habéis Zampao? ¿Ya? ¿En serio? ¿Ya? ¿Ya de ya? Estoy flipando Estoy flipando No, no, no No, no, no No, no, no Me voy No quiero saber Nada de vosotros Que os tengo miedo Les tengo mucho miedo ¿Eh? Si fusiona uno rosa Con un boom Tío En serio Decirme ¿Qué pasaría? Porque es que Darles un montón De gallinas A esos O sea Estoy flipando A ver Aquí ha crecido Remolachas No las vamos a llevar De hecho Creo Recordar Que había más Por aquí Así es que Ahora vamos a A A A pues eso A pues eso ¿Eh? Gente Yo y mis cosas Llevo sin beber agua Pues desde hace Bastante rato Así es que Esperaros un momentito Gente Aquí había más Remolachas Hola Vale Hello Remolachas Y zanahorias Habéis Dicho Zanahorias Para mí ¿Dónde había más zanahorias? Aquí Aquí No 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 Que dolor Me habéis traicionado Aquí hay más Pero No están Salidas Del horno Por aquí Cabía Mira lo que había Vosotros Pollos Para mí Me voy a Me voy a Tener que llevar Gallinas Mira Os dejo Esta gallina Pero Esto Para mí El pollo Para mí Esto Para mí Aquí Hay otro Pollo Enseguida Olo Gente La cueva Estaba Recordar Por aquí No No Pues no estaba Por aquí Dos pollitos Más Para mí Vale A ver Yo no Me Me acabo De perder Es que es Súper Grande El mapa Este Os lo Juro Vale 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 Ya me he Encontrado Ya me he Encontrado Pollos Venir A mí O sea Que estoy Haciendo Debería De cogerme Pogos Jolines De verdad Porque en la cueva Van a estar Los slime Que no han comido Durante mucho tiempo Y Y la vamos a liar Muparda Y no quiero liar La muparda Verdad que no queremos Eso Verdad Liar la parda Así es que voy a dejar Los pollitos Aquí Que son Seis Y que crezcan Porque Porque si Porque es que Los Los Slime Boom Esos Madre de Dios O sea Vale Espérate Que te vas a coger Pogos Para darles de comer Que si no Esos Slime Me dan a mí Que vamos A ver Que os leo En el futuro Visitarás un desierto Enorme Que guay Tienes razón Es como Wikipedia Proversión En Line Rancher Bianchi junta Boone y Gato Boone y Gato ¿Qué pasa con eso?